Esto se sabe del papá de Mauricio Leal, Chayra rompe el silencio y defiende los negocios del estilista. La reconocida cantante de música popular Chayra, quien fue la ganadora del programa Factor XS en 2011, se pronunció este jueves y dio declaraciones de Ionier Leal, el hermano del estilista Mauricio Leal, de sus negocios del padre de Mauricio y de esos sueños por cumplir. Primero Chayra agradeció y comentó que Mauricio dejó huella, era un ser de luz. Gracias a ustedes por querer mostrar quién era realmente Mahito, que ser humano era porque era una persona que dejaba huella, que sé que no solamente dejó huella en mí, sino que muchas personas. Él era un ser de luz, era una persona que podía saludarte a ti como saludaba a cualquiera, a cualquiera de sus amigos, con el mismo amor a todo el mundo, que no sentía odio por nadie, que no envidiaba a nadie, que no gastaba su energía diciendo, hablando mal de las personas. Siempre me inculcó ese tipo de cosas a mí, porque yo no acostumbré a meterme en la vida de nadie. A mí me decía, baby, tú enfócate en lo tuyo y en ser la mejor, que es algo que él me repetía mucho a mí. También se enfureció al ver un comentario de los bienes de Mauricio. Dejen de hablar tantas pendejadas, en serio. O sea, si ustedes no conocían quién era Mauricio Leal, por el hecho de que estén especulando una cosa o lo otro de su dinero, de que sí tenía dinero porque se la aguerrió para alcanzar lo que él tuvo, porque se la aguerrió toda su vida repartiendo periódicos, vendiendo arepas desde niño. Alcanzó a estudiar hasta octavo de secundaria porque no pudo más, porque tuvo que dedicarse a su familia, sacar adelante a su familia. Entonces no vengan a hablar lo que no saben. Que una cosa digan los medios, que una cosa diga la ley, que una cosa, listo. Pero lo que yo conocí de Maíto, eso a mí no me consta. No puedo asegurar, no puedo decir él tenía esta situación de lado de activos, que no sé qué. Y yo en mi corazón sé que no era así. Si no saben qué opinar y si lo único que van a decir son, este tipo de pendejadas no lo hagan porque están ensuciando el nombre de una persona que toda la vida luchó para trabajar por sus sueños, por su carrera, por su dinero, por sus cosas, por emprender, por dar trabajo, por dar empleo a mucha gente. Entonces no hagan eso. Hablo de la primera vez que conoció a Maíto y de sus viajes junto a él, además, porque le faltaron algunos más. ¿Cómo era él en sus inicios? Una persona que, bueno, su madre que siempre ha sido el pilar, que siempre fue el pilar, perdón, de su vida. Yo creo que en su niñez le inculcó muchos valores. Esa berraquera que él tenía, ese, por decirle así, como lado bueno de la vida, porque era una persona que no tenía maldad en su corazón. Yo creo que él no alcanzaba incluso a dimensionar tantas cosas que hoy han salido, por ejemplo, de su muerte. Él empezó su sueño de ser estilista en Cali, pero ya después de haber hecho muchas cosas por trabajar por su familia. No era una persona adinerada, no era una persona adinerada, es una persona como esas historias tan bonitas de la gente que sale, que triunfa desde abajo, que salimos desde abajo, que crecemos profesionalmente, que crecemos como persona, que nos superamos. Así era él. Él antes, obviamente, pues estaba estudiando, pero por cosas de la separación de su mamá y su papá, él le tocó ponerse en el papel de, perdón, separación no, desde muy chiquito. En fin, le tocó poner, le tocó ponerse a trabajar. También se supo lo que se conoce del papá de Mauricio. No, el papá de Mayito no sabemos, la verdad, o sea, no habla mucho de ese tema, la verdad, pero sí su hijo de su padrastro, que poco murió. Habló también de su parte amorosa porque él fue muy cuidadoso con eso. Él era hermoso, él era hermoso no solamente por su físico, sino porque tenía una energía muy bacana, entonces yo creo que eso atrae mucho más a cualquier persona. Pero él era como una persona que no le gustaba meterse con cualquiera, ¿no? Y no pensaba mucho en eso. Obviamente sí hablábamos de hombres, nosotros hablábamos de, baby, este peladito está divino, no sé qué, o sea, no, escríbenle. No, pero ven, y baby, ¿será qué? ¿será qué? O sea, o sea, como que nos ponemos a pensar y esas cosas, pero de hacer no hacíamos porque él siempre fue muy cuidadoso en esa parte como no estar con cualquier persona. No le conocí, no le conocí, mira que en todo el tiempo que lo conocí, no le conocí a muchos novios y tampoco le, como citas y ese tipo de cosas, no. Le conocí una que me dijo, baby, estoy saliendo con este chico. Y ya como a la semana me dijo, no, mira, no, ahí no fue, baby, no me gustó tal cosa. Y ya, y hasta ahí paraba, pero no le conocía como que aquí andaba por acá y picando acá, no, no, porque no era así. Él era más bien como cuidadoso en ese tema y no le gustaba estar de mano en mano, por decirlo así. Comentó también cómo fue el velorio al que ella asistió. El velorio no se hizo, se hizo a puerta abierta, eso se hizo acá en Bogotá, a puerta abierta. La verdad la gente que fue, fueron como amigos de él que sabían dónde estaba y que, y gente sí, que, pues, quería mucho amadito, ¿no? Entonces a la final le canté una canción que se llama ¿Cómo me haces falta? y la canté a capela. Pues obviamente no la pude cantar completa porque la voz no me dio pa' más. Ella también comentó cómo era la relación de él con su madre. Era tanto el amor de ellos que hasta los enterraron juntos. Su mamá era el amor de su vida porque él andaba con ella para arriba y para abajo. Le encantaba disfrutar de su compañía. Él vivía y trabajaba por ella porque era a su mamá y él trabajó siempre por ella. Él le encantaba que su mamá se diera a gustos, que ella viajara con él. Mami, vámonos pa' Cartagena, hagamos esto, hagamos lo otro. Incluso él era feliz y la mamá también tenía novio. O sea, baby, tú tienes que respetar a tu mamá, cuidar mucho. Me encanta que estén juntas porque él era lo que hacía con su mamá. Me parece algo muy lindo que es que mucha gente no sabe que en el entierro, a ellos los enterraron juntitos. Primero a la señora Marleni y luego a Mayita. Ella comenta que él poco hablaba de su hermano. Nunca, o sea, él a mí no me hablaba de cierta persona que yo sé que mucha gente ya sabe. No me hablaba de él. Una vez sí me lo presentó. Me dijo, mira, baby, mi hermano, no sé qué, lo saludé. Hola, ¿cómo estás? No sé qué. Porque nunca me volví amiga de él. El caso es que nunca me habló mal de él, pero sí me dejó de contar cosas. Como de, ay, mira, hicimos esto, no sé qué, no sé qué. Solo me hablaba de su mamá. Por lo que te digo, porque él amaba a su mamá y para él, a su familia. O sea, su mamá era lo más lindo que tenía en la vida. Y con lágrimas, Chaira afirmó que ella hace lo que hace con el corazón por hacer justicia. Siempre supo que algo estaba mal y que había gato encerrado con Yonier. Incluso, comentó que él está enfermo y que es un cínico. Lo que hago, lo estoy haciendo de corazón. Porque siento que fue algo que pasó de manera muy cruel. Y algo que no debería repetirse nunca más en la humanidad. Es increíble hasta dónde llega la maldad de una persona que está enferma. Que está enferma, porque ¿quién carajos piensa en hacer eso? No solamente en contra de su hermano, sino de su mamá. Lo único que quiero decir es que es una persona que está enferma, que es un cínico. Que solo son cosas que ojalá Dios lo perdone, si es que hay perdón para eso. Yo quiero ser la voz de Maito. Pide respeto, pues en las noches piensa en su amigo. Y la angustia que sintió al ver a su madre en ese estado. Yo quiero hacer esto por Maito. Si tengo que seguir pidiéndole la justicia, que haga una cosa, que haga la otra. Que le suban a la condena. Que lo hago porque es mi amigo. Porque él ya no está. Pero yo quiero ser la voz de él. Yo quiero demostrar dónde el tipo de persona que era él. Y que él descanse en paz. Yo me imagino que esa angustia también de ver a su mamá. Y de pronto de ver cómo estaban pasando las cosas. De que su propio hermano estuviera haciendo eso. Estaremos al tanto de nueva información. Gracias. Hasta la próxima.